¡Suscríbete al canal! No es una moda, el reggae va más allá Esto es un sentimiento No es una moda, reggae music forever Esto es un sentimiento No es una moda, el reggae va más allá Esto es un sentimiento No es una moda, reggae music forever No es de los dos miles, es de hace long time Hablando de amor, righteous, war and crime Realidad en la música, sentimiento Cuando el bajo suena al ritmo del corazón Lo escuchan por moda y hasta ahora se dan cuenta Nosotros lo escuchamos desde los ochentas Al que conoce, conoce Nuestra vida se está bien Llegando, bienvenido a la fiesta Esto es un sentimiento No es una moda, el reggae va más allá Esto es un sentimiento No es una moda, reggae music forever Esto es un sentimiento No es una moda, el reggae va más allá Esto es un sentimiento No es una moda, reggae music forever Es lo que está pegado Dicen, por eso así se visten Quieren cantarlo sin sentirlo Pero insisten, usan dreads Pero no respetan su significado Se los dejan solo porque el root se está pegado El reggae es más que tres colores Verde, amarillo y rojo Es más que unos dreads que se los dejan por antojo Es más que una hierba, mucho más que una tendencia El que lo siente lo sabe, una cultura, una herencia No hay respeto, no hay amor, no hay cultura El reggae es para todos guay, pero madura No quiero escuchar que se promueva más basura El amor de Dios en el reggae es la cura Esto es un sentimiento No es una moda, el reggae va más allá Esto es un sentimiento No es una moda, reggae music forever Esto es un sentimiento No es una moda, el reggae va más allá Esto es un sentimiento No es una moda, reggae music forever Sigamos promoviendo el amor El amor En el reggae music Sigamos promoviendo el amor El amor El amor del señor Sigamos promoviendo el amor El amor En el reggae music Sigamos promoviendo el amor El amor El amor del señor Vigo, París, como Viles, como Eric, hija 2001, Casa Blanca, 2084, Bad Dynastie, JJ, El Toldo y Casa Matute Rancho, Dinastía, Evans, Foxy, ¿Quién lo discute? Big Up, DJ, Light, Turo Morales, Supa, Ellie, Bernie, A-Kong DJ Ronzi, DJ Juan, DJ Gerald, Chino, Andy J. Wall Waltz, Oma, Reggae, Tigre, Tony Chino, Rupert, Ministro El Nene, Mario, McGregor, Martin, Scott Big Up! Not to mention, Geto, Fabulous, Daddy Banta, Mega Champion Dandari, Hyuva, Risas, Robba, Da Vinci, Kike, Toledo World School Artist Y a todos los TV y artistas nuevos, también mucho respeto Reggae musica, Eva, más los promotores nuevos Igual respeto, aunque no los conozco mucho No me dan pelota últimamente Gusten y huye Jesus Christ de Armai Rasmus